Bueno, acá tenemos la anaconda, dice brina anaconda, y pues ahí dice las diferentes cosas, comportamiento nocturno, hábitat bosque húmedo, que es un vertebrado, y las diferentes cosas que tiene el músculo. Y acá tenemos las diferentes cosas. Acá pues, allá en el fondo se ve la otra, pero está enroscada la niña.